El Medio Ambiente Con todo lo que hizo nuestro Dios Cuidar las plantas, regar las flores No arranquearlas, ni pisotearlas Cerrar el grifo, abrar el agua Así el Medio Ambiente estará mejor Debemos de cuidar el Medio Ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Los animales debemos de cuidar Ya ninguno de ellos se debe maltratar Hay que reciclar según su material Dividir la basura, debe encantar Debemos de cuidar el Medio Ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Debemos de cuidar el Medio Ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Gracias por ver el Medio Ambiente Gracias por ver el Medio Ambiente Gracias por ver el Medio Ambiente